El segundo bloque de ABC Político y vamos a continuar por supuesto compartiendo con ustedes. En este caso la palabra del ex Intendente del Departamento de San Martín, Jorge Jiménez, quien está a cargo actualmente de trenes argentinos en la región Mendoza, en la región Cuyo, y estuvo en el Departamento de San Martín días atrás junto al Ministro de Obras de la Nación, Gabriel Catopodis, recorriendo algunos lugares del Departamento de San Martín, principalmente los terrenos donde él había proyectado la construcción del campus universitario. En ese lugar se refirió a la gestión de Raúl Ruffeyl, hizo duras críticas y vamos a compartir con ustedes lo que decía. Primero agradecerle al Ministro que recorra la provincia, viene de estar en Tunuyán, se va más al este, y aprovechamos su paso para nuevamente visibilizar esto, que es de los vecinos, es de los chicos. Digo, 9 hectáreas que fueron adquiridas por el municipio, urbanizadas, con todos los servicios, y hoy en el Estado que está, lleno de yuyos y abandono, con un desinterés absolutamente a la vista. Entonces eso está bueno, más allá de la venida del Ministro que está presto a acompañarnos. Juntamos con los chicos que plantean la imposibilidad de tener sus proyectos de vida a partir del estudio. Y es esto, ¿no? Digo, si ahora dentro de poquito hay elecciones, la gente tiene que elegir y votar. Tenemos que asumir todos el compromiso de que estas cosas no pueden suceder. Miren, por ahí, arreglar una plaza es lindo, cambiar los foquitos de un escudo es bonito, pero desarrollo es la educación, esto es desarrollo. Entonces, de verdad que los gobernantes, y esté quien esté, no podemos, porque lo empezó otro, de otro color político diferente, abandonar este tipo de cosas, porque acá esto costó mucho dinero de los vecinos. Y no es, insisto, no es una placita, esto es un polvo de desarrollo. Cada vez el mundo necesita del empleo, te requiere más. Es más formación, eso te lo da el estudio, no hay magia. Entonces, ¿qué hablamos con los chicos? Que a todos los candidatos que se verán a presentar dentro de poco, asuman el compromiso de que esto se retome. Porque de verdad que hay mucho invertido, hay mucho que se han llevado, se ha robado, está abandonado. Y ojalá que se entienda, ¿no? Digo, se me halla la diferencia de uno, de Juan de Pedro, estas son las cosas que hacen crecer a un departamento, a una región. Enfrente de este lugar, como un cachetazo, hay algo que hace que no se crezca. Todos los días se van más de 30 millones de pesos de los vecinos de San Martín en ese edificio que está enfrente. Entonces, digo, tenemos que tomar conciencia de que si queremos vivir mejor, los gobernantes, sean quienes sean, tienen que invertir en este tipo de cosas que hoy están abandonadas. Eso ha sido una actividad impulsada por la Cámara de Comercio del departamento. Es el otro proyecto de desarrollo que tenemos en San Martín. Son dos cosas, el PASIP y el campo universitario. Están abandonados las dos cosas. No ha habido decisión política de acompañar, de invertir, porque esto no va a suceder por un título. Es gestión, inversión, decisión, pelea, discusión, defendiendo estas dos cosas. Así que, nuevamente, digo, la presencia por ahí de un Ministro Nacional hace visible que esas cosas siguen necesitando de la ayuda del Estado. Si no, van a quedar así como están. Vamos a continuar hablando acerca de este tema, porque también vamos a compartir la palabra del actual Intendente del departamento de San Martín, Raúl Ruffeyl, quien se refirió justamente a los dichos y a las críticas que recibió por parte de Jorge Jiménez y también de otros precandidatos del justicialismo en cuanto al trabajo que ha realizado en su gestión de gobierno. Estamos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado democrático donde se goza la libertad y a través de lo que es una elección. El sistema democrático nos permite expresarnos y presentarnos. Estamos en libertad absoluta. Siempre vamos a pedir un llamado de coherencia en el pensamiento, en la palabra y en la acción. Ser compatible lo que uno piensa con las ideas políticas que uno trae desde su historial y ser coherente en cuanto a un armado y un proyecto para la ciudadanía y no para un escrutinio. ¿Habías mantenido bastante respeto desde que lo fue el resultado de las elecciones? ¿Hasta este momento da la sensación que algo se quebró o no? ¿O es simplemente por la elección? No, en absoluto. En absoluto nos debemos siempre un respeto mutuo y siempre queremos poner en valor que hay un diálogo y siempre la convivencia democrática. Siempre digo que todavía quedan muchas asignaturas pendientes de la democracia porque si nos ponemos a ver los índices educativos, económicos, sociales, son saldos negativos. Y qué mejor tener un diálogo fluido para poder llevar los mejores proyectos. Jamás van a escuchar de este intendente hablar mal de ninguna persona y de ninguna gestión. El intendente está esperando un periodo de obras, pero hoy se ha dado una volatilidad muy importante en la economía o el dólar prácticamente ha superado la barrera de los 420 pesos. ¿Esto también no preocupa para las futuras obras? Por eso es tan bueno tener un municipio organizado, donde esté bien administrado, donde tenga las cuentas en forma saludable, para hacer ese efecto amortiguador, buffer, a estos movimientos macroeconómicos negativos que no pueden controlar la economía a nivel de la política económica nacional. Por eso es tan importante tener ahorro. Cuando decimos ahorro es inversión, es para esto. Es para redireccionar los fondos y tener fondos suficientes ahorrados para hacer las obras que realmente le hacen falta a los vecinos. No solamente obras que estén centralizadas, sino a lo largo y a lo ancho de los 1.504 kilómetros que tiene el departamento de San Martín. El último intendente, ¿tuvieron algún avance en el diálogo? Digo, la oposición señala que podrían llegar a avanzar y conseguir dinero para la universidad. Bueno, usted sabe muy bien que se le solicitó al señor presidente, a quien lo respeto, cosa que el partido oficialista a nivel nacional le está faltando el respeto porque lo niega. No, para mí es el presidente de los argentinos, porque la investidura y el respeto que le tenemos que tener los ciudadanos, sobre todo por el respeto a las mayorías que fue elegido. Y ahora se quieren desprender todo, hasta la vicepresidenta ha visto que se quiere desprender. No, por favor, nosotros le solicitamos en tres ocasiones, después la oposición a nivel departamental nos pidió que iban a hacer las gestiones y la han hecho y lo pongo también en valor. Y han tenido esa humildad de ir al Ministerio de Infraestructura a solicitar que es tan importante. Es una universidad nacional, a ver si lo entienden, con fondos nacionales, demasiado está haciendo este municipio en excederse las competencias que son fuera de la responsabilidad municipal, de la gestión municipal, pero lo está haciendo con fondos propios. Y eso no es más aquellos que hablan de que ahorramos. Ahorramos para esto, porque realmente no saben manejar la economía. Realmente ahora veo que se sorprenden que no quieren viajar en el tren y me llama poderosamente la atención, porque es una obra que tenemos que apuntarla entre todos, pero que sea competente. Nosotros somos competentes en la gestión. Es posible porque cuando se anunció esa obra, previo a las elecciones del 2019, se hablaba de 700 millones de pesos. Si lo trasladamos a la actualidad, sería una obra prácticamente inviable. Nosotros no podemos asumir. ¿Qué mejor ellos, que tienen más acercamiento al Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Infraestructura, de poder acceder y hacer la gestión nacional? Tienen toda la libertad absoluta para gestionar. Esta gestión no le va a poner todo lo contrario. Tenemos que potenciarnos, ayudarnos y catalizar esa forma de llegar al Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Infraestructura. Jamás pondríamos piedra en el camino. Todo lo contrario. Porque respetamos las instituciones. Porque respetamos las libertades. Y eso es lo que tenemos que ver siempre en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, respetarnos. Respetarnos. Y dejar de lado las ideas políticas de tipo electoral partidaria. Porque uno tiene que ser consciente y ser coherente en una doctrina, o en una idea, o en una plataforma de gobierno. No cambiar de un lado para otro como lo vienen haciendo. Han cambiado cuatro veces ya los nombres del Frente. Entonces nosotros seguimos siendo Frente Cambia Mendoza y vamos a estar presentes como lo estamos haciendo para mejorar la calidad de vida y hacer obras que son simples, pero son gravitantes y transformadoras para cada uno de los sanmartinianos. Por otra parte, también vamos a compartir la palabra de Elizabeth Cresitelli, Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Martín, que se refería también a las críticas que ha recibido la gestión del actual Intendente, Raúl Ruffeyl. Habló acerca del programa de obras, el plan de obras que tiene el municipio, cómo vienen trabajando. Y también se refirió a las condiciones en las que recibieron justamente la municipalidad al finalizar la gestión de Jorge Jiménez. Nosotros preparamos un plan de obra plurianual, lo venimos preparando desde el primer día de la gestión, se fue posponiendo, por supuesto, por el tema de la pandemia que todos conocemos. Creo que las previsibilidades de lo que fue la proyección de la inflación, tanto nacional como provincial, que fue el 60%, eso avizoraban las autoridades nacionales en enero, pero nosotros preveíamos que esto iba a ser mayor por la situación, como venía en una espiral inflacionario, que es también producto de las expectativas, de la falta de credibilidad en un gobierno. También creo que lamentablemente existen posibles candidatos o exfuncionarios que hoy pertenecen al gobierno nacional, no solamente de la señora vicepresidenta, sino hasta el propio exintendente, que hoy habla o hace declaraciones como si él no fuera del mismo partido. Me pregunto a quién le paga el sueldo, ¿no? Si no es el gobierno nacional. Y pareciera que nosotros debemos salir a construir una universidad que dejaron con un proyecto, que lo tenemos abandonado, ¿no? Tenemos prioridades. Además, la Universidad Nacional, quiero que la gente sepa que esto depende del presupuesto de nación. Soy una ex egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, agradecida, hija de un obrero, que pude acceder a la educación pública, pero no se puede engañar a la gente. Hay que sacar una ley de congreso, hemos mandado notas a la nación, al presidente, y así hemos sido respondidos. Son carreras nacionales, donde se debe obtener una legislación nacional con presupuesto aprobado de la nación, y por lo tanto, las prioridades dentro de lo que ha sido el escenario departamental, como fue el señor intendente de su plataforma, la prioridad fue la escuela de oficio, que la estamos realizando, con un próximo jardín maternal. Entre ambas construcciones van a superar los 1.200 metros. Lo estamos haciendo con el acuerdo de la elección general de escuela, y creo que es un polo educativo que se va a desarrollar por la extensión de la población hacia aquella zona. Por lo tanto, tenemos que hacer obras, no porque a nosotros se nos ocurra hacer las obras. Las obras se hacen, al igual que cuando vos manejabas un hospital, no porque tenés, y hablo de hospital porque he dedicado la vida a eso, porque querés o se le ocurre a un funcionario de turno hacer una obra gigante, inmensa, que ojalá pudiéramos hacerla, defiendo la educación pública por encima de todas las cosas, pero tenés prioridades, como son los servicios esenciales, el agua, las cloacas, el pavimento, la luz, la seguridad. Nos falta muchísimo por hacer, y creo que este latiguillo que han usado en contra del doctor Ruffeil, la verdad que no me afecta demasiado, solo lo hablo en nombre propio, me hago cargo de lo que estoy respondiendo. Hablar de un municipio paralizado, cuando por semana inauguramos obras, hablar de que el PASIP está paralizado, cuando lo que hicimos fue llegar, a fines del 2021, también en el 2020 no se sacó por la pandemia, obtuvimos el reglamento de comercialización, se hicieron dos subastas, cuando en realidad todo era irregular, ahora sale la tercera subasta, se han subastado y vendido más del 51% de las unidades funcionales del parque, el parque no está parado, ahora hemos obtenido recientemente la resolución de catastro para la nomenclatura catastral, la gente tiene los boletos de compra-venta, junto con lo que es catastro, con la individualización y el reglamento que ya tenemos de PH para lo que es todo el reglamento, digamos, que se necesita para un consorcio, las personas adquirentes van a poder escriturar. Yo no sé cómo se resiste, la verdad yo llevo muchos años trabajando como una técnica, también por supuesto con una identidad política y una ideología política, pero no sé jamás de mentir, mirando una cámara y decir que, no sé, usar las palabras chamullo, decir que nosotros tenemos paralizado, que no sabemos hacia dónde vamos, la verdad que es lamentable que gente que ha estado en un gobierno pueda salir a mentir de esa manera, los números hablan por sí solos, yo jamás he mentido, no tenía plata ni para los sueldos, ni para el medio aguinaldo, ni para el municipio, y los resultados están a la vista, tener claridad, tener orden en la cuenta, tener transparencia y por sobre todas las cosas, tener un equipo consolidado, que es, como en su momento dijo el licenciado Cornejo cuando asumió en el año 2015, la revolución de los sencillos, los sencillos estás hablando de realidad de los servicios básicos, cuando decíamos que no funcionaba un ascensor en el Hospital Central y nos fuimos inaugurando una guardia o un helipuerto en San Rafael, eso es servicios a la gente, bueno, hoy nos vamos inaugurando casi más de 27 cuadras de pavimento, que es lo que la gente necesita para que un niño no salga al barro cuando tiene que llegar a un colegio o a un centro de salud. Una de las críticas que hizo el candidato intendente Jorge Omar Jiménez fue, bueno, que esta gestión se ha dedicado a arreglar plazas o romper plazas antes de la educación, o también, bueno, hizo mucho hincapié sobre el casino que se hizo a metros de la educación y es como que la gestión de ustedes se ha olvidado un poco de la educación para los niños. No, en realidad es una vil mentira. En primer lugar, ellos también tenían un casino en el centro, se cerró el casino de Rivadavia y se cerró el casino y esto es una decisión provincial, no es del señor intendente, la licitación fue provincial. Además, que también, más allá del casino, creo que hay que hacer foco en un gran hotel, en un PH que se va a hacer, en un centro comercial y que ojalá esto crezca, se aporta al turismo. Nosotros en nuestras gestiones hemos hecho directamente punta en lo que es el turismo, en el turismo, lo que significa el Museo de las Bóvedas, no paran de venir turistas, el Bici Tours, creo que eso junto con cultura y con deporte es lo que hace también que la actividad económica se impulse. Creo que hablar también de generar empleos es tener construcción y tener una alianza público-privado en el buen sentido de la palabra, como se hace cuando uno debe tercerizar, dar trabajo en lo público, dar trabajo en lo privado, pero con un equilibrio. Quiero también decir que cuando me preguntan de dónde salgo los fondos, quiero decirles que tenían sobremencionada la planta, tercerizando los servicios. Nosotros eso no lo vamos a hacer. Por supuesto que los sueldos son bajos, pero en realidad lo que hacemos es que nuestros empleados cobren 48 horas antes del último día del mes y que me lo desmientan. Si alguien lo dice, no lo pago con descubiertos bancarios. Ellos lo hicieron durante cuatro años de gestión. Puedo mostrar las planillas, puedo sacar cada número que me pregunten. Jamás he mentido frente a una cámara, resisto toda edición y creo que es una falta de respeto a cada ciudadano que mira a un exfuncionario o un actual candidato que además cambia de color político o ahora elogia a la derecha, entre comillas, como ellos lo llaman. Creo que la verdad carece de absoluto respeto, por lo menos, dentro de lo que significa el voto popular, engañarle a la gente con mentiras y falacias. Nosotros no lo vamos a hacer, le vamos a decir la verdad. Nos falta mucho por hacer. La situación está muy difícil, pero también tenemos los recursos para no parar ninguna obra, para cumplir con los pagos, para no recurrir al mercado financiero privado, como lo hicieron ellos y para, por supuesto, cumplir y honrar cada sueldo de cada empleado que tenemos en el municipio, al quien agradezco, como es el equipo de asfalto, que se ha sumado a este gran plan que tiene el Intendente por todo el departamento y llegar a cada rincón sin estar midiendo si un departamento gana o pierde una elección. Me parece que eso es hablar de federalismo. La visita de Gabriela Tapodis al departamento, ¿qué significa para ustedes? Nosotros creo que eso, no sé si pasó por la provincia, si ha sido una visita institucional. ¿Só por Santa Rosa, Tunuyere y San Martín la semana pasada? Bueno, habrá sido un acto más político, ¿no? Mostrar o decir una foto, o decir que el PASIP, o decir en un lote donde está urbanizado, pero dejaron los planos, que te puedo decir que también están sobredimensionados, porque también tenés que sacar una evaluación de cuántas son las matrículas de la región. Además, los chicos también acceden a carreras universitarias, lo tenemos con el convenio con Junín, y creo que lo que hay que hacer, hemos creado las becas próceres, tenemos cinco diferentes becas, ayudamos a los estudiantes con pruebas universitarios, fuimos los primeros que lo hicimos para el ingreso a las carreras, sea de ingeniería o de medicina, odontología y demás. Entonces, por supuesto que sería muy bueno que existieran carreras como lo hay en San Rafael, pero para eso hay que construir un plan, que no solamente es un plano en un papel y un terreno con servicio. Primero preguntémonos si la gente necesita asfalto y, por supuesto, financiamiento. Creo que, bueno, si él puede golpear las puertas y conseguir el financiamiento, y sumar al departamento de San Martín un financiamiento y la ley nacional para que puedan haber matrículas de la Universidad Nacional de Cuyo, bienvenido sea para cada habitante de este departamento. Ahora sí, ya hemos llegado al final de nuestro programa, por supuesto que los invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación. Ustedes recuerden que nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes en una nueva edición de ABC Político y vamos a seguir, por supuesto, compartiendo más de la actualidad política, local, como así también provincial y nacional. Hasta la próxima.